hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tino ser spanish y al día de hoy les voy a enseñar a recuperar fotos eliminadas de whatsapp que ustedes hayan eliminado por accidente en la aplicación de whatsapp aquí yo tengo unos mensajes destacados y en estos mensajes destacados tenemos dos fotografías tenemos una fotografía que nos ha mandado julia que en este caso la vamos a eliminar la eliminamos le damos a la papelera y en este caso le damos donde dice eliminar la fotografía se elimina de hecho si nos vamos otra vez hasta la sección de destacados vamos a visualizar que no solamente se elimina del chat sino que también se elimina de esta sección y también tenemos otra fotografía de santiago que en este caso vamos a eliminar ok entonces simplemente la seleccionamos vamos a eliminar le damos a la papelera y la eliminamos ok entonces si nosotros eliminamos fotografías que nos hayan enviado o que por el contrario nosotros hemos enviado les voy a enseñar en esta ocasión como ustedes pueden recuperarla de una manera súper fácil y súper sencilla así que sin más pero chicos para poder recuperar lo que vienen siendo las fotos de whatsapp eliminadas de nuestro iphone vamos a utilizar nuestro programa llamado tino share all data para ios recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo y después de descargarlo instalarlo y obtener la licencia le dan clic derecho al icono del escritorio y le dan donde dice ejecutar como administrador como se pueden dar cuenta el programa nos da cinco opciones podemos reparar el sistema operativo podemos respaldar o restaurar una red social también podemos recuperar información perdida ya sea desde icloud ya sea desde una copia de seguridad de itunes o directamente desde nuestro dispositivo ios recuerden que a partir de este punto ya nuestro teléfono tiene que estar conectado a la computadora mediante el cable usb aquí selecciona pues el elemento que ustedes deseen pero lo más recomendable es que ustedes utilicen la opción principal que es recuperar desde dispositivo ios le damos clic allí y luego de que el programa detecte el teléfono fíjense que acá llama detecta iphone de carlos y nos indica que es un iphone 6s vamos a seleccionar a continuación los elementos que deseamos recuperar que en este caso a nosotros nos interesan las fotografías claro que lo más recomendable es que no solamente seleccionen el apartado de fotos porque puede que se encuentre la fotografía eliminada en nuestra galería sino que también seleccione la opción que dice whatsapp y archivos adjuntos porque de pronto puede que esté en alguna conversación que nosotros no sepamos en lo que viene siendo la red social de whatsapp luego de seleccionar los elementos fotos y whatsapp y archivos adjuntos lean clic al botón azul que dice iniciar análisis ahora recuerden que este proceso va a tardar dependiendo de los elementos que nosotros hemos seleccionado de la información que tengamos en nuestro teléfono de la velocidad de la computadora de los puertos usb de los cables de todo pero bueno simplemente esperamos a que este proceso final y luego de finalizar la búsqueda en el lado izquierdo podemos seleccionar los elementos para buscar esa fotografía que hemos eliminado ahora ya sería cuestión de buscar la fotografía que nosotros hemos eliminado anteriormente por accidente y aquí como se pueden dar cuenta nos aparece la fotografía que hemos eliminado claro que nosotros podemos seleccionar una o varias fotografías para poderlas recuperar y luego de seleccionarlas le damos clic al botón azul que dice recuperar al pc luego nos va a preguntar la ruta para poderla recuperar yo voy a seleccionar el escritorio le damos en aceptar y listo sería cuestión de esperar a que la fotografía o las fotografías se copien a la computadora ya luego le damos clic en aceptar y ya sería cuestión de abrir la carpeta que como pueden observar tenemos una carpeta con el nombre del programa en esa carpeta vamos a tener el dispositivo a la cual se le hizo la copia de seguridad o el respaldo y vamos a tener la fecha de dicho respaldo la fecha en la cual nosotros logramos recuperar la información y en esa fecha en esa carpeta que tiene la fecha vamos a tener los elementos que en este caso son fotografías y ya aquí como pueden observar ya tenemos la foto recuperada ahora el segundo método que nosotros podemos utilizar es mediante iTunes aquí quiero abrir un paréntesis porque nosotros para poder recuperar esa foto eliminada de whatsapp previamente debimos de haber hecho una copia de seguridad y poder restaurar esa copia de seguridad aquí el programa de iTunes nos da la opción de restaurar una copia de seguridad que previamente hayamos hecho simplemente le damos clic al botón que dice este equipo en el apartado de copias de seguridad y si tenemos una copia de seguridad disponible nos da la opción de restaurar esa copia de seguridad el detalle con este método es decir directamente hacerlo con iTunes es que si ya tenemos información en nuestro teléfono en nuestro iphone pues seguramente vamos a perder esa información porque va a restaurar la copia de seguridad previamente hecha y es aquí donde volvemos al tema de tino ser un data para ios porque este programa también nos permite realizar lo que viene siendo la recuperación de esa fotografía que nosotros hayamos tenido previamente en la copia de seguridad que previamente habíamos hecho con la entonces simplemente lo que tenemos que hacer es ejecutar este programa como administrador así como hicimos en el caso anterior y una vez ejecutó el programa aquí le damos a la opción que dice recuperar desde iTunes luego de seleccionar la opción que dice recuperar desde iTunes lo que se va a encargar el programa de tino ser un data es de verificar lo que vienen siendo las copias de seguridad que previamente hayamos hecho y entonces aquí nos va a mostrar la fecha el dispositivo el nombre del dispositivo la versión a la que se le hizo esta copia de seguridad e incluso el tamaño de esa copia de seguridad ya sería cuestión de seleccionar entre la lista la copia que nosotros deseamos utilizar y luego le damos clic al botón azul que dice siguiente recuerden que si la copia de seguridad tiene en este caso un cifrado una contraseña pues acá la colocamos para que lo que viene siendo el programa de tino ser un data de cifre lo que viene siendo el bloqueo de esa copia de seguridad ya luego de descifrar la copia de seguridad con la contraseña respectiva de igual manera aquí lo que viene siendo el programa de tino ser un data nos da la posibilidad de seleccionar distintos elementos yo les recomiendo que de igual forma selección en las fotos pero acá pueden seleccionar también whatsapp y archivos adjuntos para que en este caso pueda localizar la fotografía ya sea en whatsapp o ya sea en lo que vienen siendo las fotografías que hayamos obtenido en esa copia de seguridad luego de seleccionar la información le damos clic al botón azul que dice iniciar análisis y de igual manera esperamos a que la información cargue en su totalidad recuerden que este proceso va a depender de la información que tengamos en dicha copia de seguridad y en los elementos que en cuestión hayamos seleccionado y bueno chicos ya después de haber finalizado la búsqueda en el lado izquierdo también podemos seleccionar los elementos por ejemplo tenemos la galería de fotos en donde aquí podemos tratar de ubicar el archivo o la fotografía que se eliminó anteriormente aquí la tenemos la podemos seleccionar pero también podemos seleccionar los archivos adjuntos de whatsapp y en el apartado de fotos vamos a tener digamos varias fotografías ok y aquí también podemos indagar entre las distintas fotografías que nosotros tuvimos en esa copia de seguridad para posteriormente poder recuperar alguna fotografía que nosotros hayamos eliminado en cualquier momento por ejemplo podemos seleccionar esta fotografía y la fotografía de la galería de fotos le damos clic luego en recuperar luego aquí seleccionamos una ruta como por ejemplo el escritorio le damos en aceptar y listo ya simplemente le damos en aceptar cerramos el programa y aquí vamos a tener las dos opciones tenemos el elemento de las fotos en donde aquí tenemos la fotografía que previamente habíamos eliminado que es esta de acá y en la carpeta de archivos adjuntos de whatsapp vamos a tener las fotos que en este caso hemos logrado recuperar sin ningún problema ok aquí tenemos la fotografía de los ojos súper fácil y súper sencillo y el tercer y último método es mediante icloud nosotros podemos acceder a la página oficial de icloud y aquí colocamos nuestro apple id y nuestra respectiva contraseña y ya acá podemos irnos hasta el apartado de fotos y bueno chicos aquí vamos a tener todas las fotografías que nosotros tenemos previamente nuestra cuenta de icloud y ya sería cuestión de seleccionar esa fotografía que nosotros deseamos recuperar y le damos clic a la opción que dice descargar para poder en este caso descargar la fotografía y ya luego de que la fotografía en este caso se descargue la vamos a poder visualizar aquí simplemente le damos donde dice mostrar en carpeta ya luego se nos abre la carpeta en donde se guarda la fotografía y ya sería cuestión de darle clic derecho ver le damos iconos grandes y como pueden observar aquí también tenemos la fotografía muy fácil y muy sencillo de igual manera recuerden que lo que viene siendo la información de icloud también lo vamos a poder visualizar en nuestro software llamado tino ser un data pero ya ustedes escogen la alternativa que ustedes prefieran de todas maneras el vídeo yo se los dejo hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal conocido como tino ser spanish recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino ser y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye